Yeah! Fue de it, the sound of The sound is the city Esa voz de una herina Com mi mamá mira, rogo a pía Dejamos dentro por tu vecina Esa voz de una herina Com mi mamá mira, rogo a pía Met jaube, voldo, voldo, alles prima Ben je van de trope, no benzina Esa voz de una herina Com mi mamá mira, rogo a pía Met jaube, voldo, voldo, alles prima Ben je van de trope, no benzina Je kan het niet zien, of je net wel bent Maar je laat me altijd uit de club en dan die airbag Je vindt het te druk hier, baby I get that Dus we move'n naar de zille plekje voor de air Rock your body, want ik zie het in je eyes Baby, what ain't with your body, don't stop Rock your body, want ik zie het in je eyes Baby, what ain't with your body, don't stop Yeah Ik hoor jou alarmis Baby, blijf even hangen Nee, ik hoef niks aan het sport Let it be of my dog Zijn we zo'n hierna Kom je met me mee, daar gaan we pía Met jaube, voldo, voldo, alles prima Ben je van de trope, no benzina Zijn we zo'n hierna Kom je met me mee, daar gaan we pía Met jaube, voldo, voldo, alles prima Clip, clip, go T Yeah Moooo M años Gracias por ver el video. 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 ¡Renaldo! 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 Son míos, míos, míos Y los babas, y los babas son míos Míos, míos Y los babas, y los babas son míos Míos, míos Y los babas, y los babas son míos Míos, míos Y los babas, y los babas son míos Esto se convirtió en una locura Miladio Capricornos, miladio sin censura A los fokers, esto es, cualquiera lo duda Ahora Jaraca Kiko, es una figura Se quisieron llevar un brazo, pero no pudieron Por eso que yo lo deman Pero con esto yo lo peco, con esto lo detono Ahora Jaraca Kiko, tú estás claro Se buscan un bobo, ah Se buscan un bobo, ah Se buscan un bobo, ah, 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 ah Se buscan un Y los babas son míos Míos, míos Y los babas, y los babas son míos Míos, míos Y los babas, y los babas son míos Míos, míos Y los babas, y los babas son míos Míos, míos Y los babas, y los babas ¡Gracias! 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 Dice que eso es de familia Lo tiene la madre, su hermana y su tía Grande como mi fantasía Más juega conmigo pa' ver si tú eres diva Lo mueve como ping-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong Como ping-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong Pimp-pong, ping-pong-pong-pong Todo el mundo bailando el son Le encanta como mi canción se penetra en su cuerpo, corazón Baila nunca saltera, cuando baila parece soltera Siempre en el juego, nunca banquera Siempre con tempo, no alza bandera No, mami, mira aquí llegó tu tiburón Para darte el bom-bom-bom, biribom-bom-bom Mami aquí llegó tu tiburón Para darte el pom-pom-pom-biribom-bom Como pim-pom-pim-pom-pim-pom-pim-pom-pim-pom Como pim-pom-pim-pom-pim-pom-pim-pom-pim-pom Como pim-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom Vamos a ver I'm in your heart I'm in your heart I'm in your heart I open the door, we do it go I want you to not store, but you know I'm going to store I'm going to be a philosopher, for you I want more I can't do this, I'm a little bit distraught But me no me King Kong, King Kong, King Kong, King Kong She said, pack my baby, I know I'm strong I hit your kill and I spit in your mouth We start the show, I don't want you to come Dice que eso es de familia Lo tiene la madre, su hermana y su tía Grande como mi fantasía Más juega conmigo pa' ver si tú eres diva Lo mueve como ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong Como ping pong, 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 ping pong Como ping pong Ya te activa el party, digo, ya te pones mucho el humo Júgame, arrebata y me enfoco en tu cuello Todo el mundo desprogramao, siendo el party locao Oye, que ni de los bandos, es que estamos líquidos Tengo reguardo hasta atrás que hay un guardemate pa'l mandao Porque andamo en VIP, tú y tú coro tamo y cao Tan en mutea pa' cao y eso que no me he buscao Deja que el manguer me mete que se le echo en todos lados No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos están buscando cámaras, ellos están buscándome el efectivo Me tratan de matir como quiera, les salgo vivo La cotorra que tengo lo manda pa'l intensivo La guerra no ha empezado y ya se le acaban los tiros Afuera tengo un Panamera Salimos pa' la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en Marianne La Marianne La Marianne Y yo le digo que yo estoy en Marianne La Marianne La Marianne La Marianne ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ja, toch, ja, toch, mijn naam is Noorden, misschien verstond je me net niet helemaal, maar we gaan door naar de laatste pokker, je luistert naar Club Caché, en we sluiten af in fanningstel, toch? Wat die Billie Jean, toch? Zit alleen m'n dikke swaggy stasje in die vuik, kijk, ik ben aan het rennen en ik raak niet eens m'n buik kwijt. Ik waarschijnlijk al bij een miljonair, biljonair, bipolair, visionair, demissionair, prisionair, spul geen vis, ik eet je op, net als een vroeder mech, wat een voetrolijk, je bent een kleine speler, jupilaag, niet aan mij, ga weg naar SVR, rijd de zonnevermier naar de CBR, gast in die GTR, kom niet met die VWR, zoeken naar die PBR, kan hoe in die VCR, zieke man, geen PCR. Zat, gang, dubbelop. Fanny. Zat, gang, dubbelop. Caché. Zat, gang, dubbelop. Zat, gang, dubbelop. Twee, lief. Ik hoop dat je hebt genoten, dit was een hoorddance achter de 1 en 2. Bij de afsluiten van Michael Jackson, dit was Club Caché, morgen weer van 7 tot 9. Ik wens je een fijne avond. ik wens ze volumes. De vins. ăng? Ze TP Caché. in Co. Go. 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 Go.